Música Hace poco más de un año en Madrid en el Teatro Infante Isabel Es un sueño que me vino cuando llegó a Seda de parte de la mano de Félix, Viviana y Manuel Y es un honor como productor y como representación de la productora de Seda Aterrizar en Barcelona en este teatro Con los partícipes de este sueño de Barrancó Con unos cómplices y amigos como son Mario y Asuka Música El amor sigue en el aire en el Teatro Tivoli ¿Qué días es Tivoli? ¿Qué días? Tivoli 31, 1 y 2 31 de Marte, 1 de Abril, 2 de Abril, 4 únicas funciones en el Teatro O sea, 5, 5, 5 funciones, 5 funciones en el Teatro Tivoli 5 o 4 4, 4 Bueno, pues vas a hacer una más Nos quedamos un día más Nos quedamos un día más Venid a vernos Por favor, viva el Teatro Tivoli El lunes 3 hacemos otra Ok Viva el amor sigue en el aire 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!